¡Ey! Cuando todo pase, que no se nos olvide de donde Dios nos sacó. Sí, sé que a veces suena como medio fustigante, pero yo creo que es importante que hagamos memoria, que no nos olvidemos de donde Dios nos saca, porque muchas veces pasa eso. No sé cuántos de ustedes recuerdan, espero que la mayoría o todos, porque fue un antes y un después, fue algo que cambió la historia, sobre todo de los Estados Unidos. En dos, ¿recuerdan los ataques terroristas en el 2001, si no me equivoco, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando algunas personas consideraron, tristemente, lamentablemente, que esa era la mejor manera de, no sé, de enviarle un mensaje a los Estados Unidos, un país que es potencia mundial, y estrellaron aviones contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, en fin. Y muchos muertos, mucho terror, tragedia, pánico. Yo estaba, precisamente, haciendo parte de uno de esos millones de habitantes de los Estados Unidos, en ese momento, en ese tiempo, y no podré olvidar cómo todo cambió. Todo cambió. Fue impresionante. Las áreas de mayor movimiento, esas áreas de rumba, en donde uno acostumbraba a ver a la gente prácticamente sin dormir, porque eran, o han sido ciudades que no duermen. Pongo puntos específicos como Miami Beach, en la Florida, como Los Ángeles, California, como Las Vegas, Nevada, como tantos puntos, tantos sitios, Nueva York, etcétera, ciudades que no duermen, que tienen un agite 24 horas constantemente, verlas convertidas en ciudades fantasmas. Eso fue tremendo, impactante, créanmelo, porque ya no era una broma. Nos dábamos cuenta de cómo eso era una realidad. Esos atentados terroristas eran una realidad contra los Estados Unidos, contra la estabilidad de los Estados Unidos, contra la seguridad del país, tal vez más potente en el mundo. Y uno decía, wow, si esto le pasa a los Estados Unidos, ¿cómo será en cualquier otro país? Pues bueno, eso causó mucho pánico, mucho temor. Cambió la vida de las personas. Ya las fiestas en esos días, en ese momento, la rumba en las calles, el agite, el desorden, dejó de serlo. Las ciudades se convirtieron en fantasmas. Ya no había gente en la calle. Y fue terrible, fue tremendo. La gente sintió, tal vez por primera vez, y de manera generalizada en los Estados Unidos, miedo. Sintió físicamente temor, terror. Los terroristas consiguieron lo que querían. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente? Lo recuerdo y yo me incluyo dentro de ello. Pedirle a Dios, clamar al Señor y decir, Dios, perdónanos si estamos haciendo algo mal. Vamos a cambiar nuestras vidas. Las iglesias se llenaron. Las iglesias, de verdad, de toda denominación. De toda denominación. Las iglesias se llenaron impresionantemente durante ese tiempo, esas semanas, en donde la gente no salía del asombro de lo que pasó. Recuerdo tanto, y no lo puedo olvidar, que la gran mayoría de los vehículos, por no decir todos los vehículos, al menos en el área en donde yo me encontraba en ese momento, en la Florida, en los Estados Unidos, todos los vehículos, a la gran mayoría, tenían un sticker, calcomanía, como le quieras decir en tu país, que decía, God bless America. God bless America. Y toda la gente buscó a Dios, la verdad. Si no toda la gran mayoría, me atrevo a decir, la gente cambió un poco, fue más amable uno con el otro, fue más cordial el uno con el otro. Nos acordamos de ser hermanos, nos acordamos de buscar a Dios. Y fue un momento espiritual muy importante, muy interesante, detrás de una tragedia, felizmente. Pero lo fue, fue así. ¿Pero qué pasó? Todo empezó nuevamente a volver a la normalidad, la gente volvió a sus trabajos, la gente volvió a la rumba, la gente volvió a sus labores cotidianas, ya habían controlado los ataques terroristas, los Estados Unidos de Norteamérica proclamaba que era un país nuevamente seguro, habían alertas por todo lado, los aeropuertos, ya no se podía viajar ni con una loción, nada, ni con una agüita, por cuestiones de seguridad. Todo cambió, todo cambió. Pero también cambió algo, tristemente. Y cambió esa búsqueda de Dios. Sí, hay que reconocerlo. Seguramente que no todas las personas, no podemos incluir en el paquete a todos. Pero tristemente, esa gran mayoría que se veía ahí detrás de ese miedo y de ese terror por los ataques terroristas, esa gran mayoría que buscaba de Dios que llenó las iglesias, ya no las llenó. Ya no volvieron a esas iglesias. Ya los stickers de God Bless América se empezaron a envejecer y a ser tal vez quitados muchas veces o a dejarlos simplemente ahí como un artículo decorativo, algo de decoración, pero no como algo sincero. Tengo que traer esto a la memoria porque no quiero olvidar nunca y le pido al Señor que no me deje olvidar de dónde Él nos sacó. Esa vez Dios nos sacó de todos esos ataques terroristas, de ese temor, de esa tragedia que estábamos viviendo en carne propia. Dios nos sacó. No quiero olvidarlo. Estamos viviendo una época, no sé si similar, si peor, porque estos ataques que estamos viviendo, al menos en este tiempo en donde estoy grabando este video, no vienen de aviones, no vienen de países que odian a los Estados Unidos, al menos de manera directa, porque hay mucha gente que tiene sus argumentos, sus historias, qué sé yo, pero no son tan evidentes, digámoslo así. Son difíciles de controlar. Seguramente que son difíciles de controlar. Pero lo que sí no tiene duda es que han causado un pánico impresionante en la gente. Han causado temor, han causado vulnerabilidad nuevamente, han causado mucho miedo en todas las familias. Yo no diría de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Hemos vuelto a sentir temor. Nos hemos vuelto a, no sé, a recordar que somos muy vulnerables, que necesitamos de Dios, que es Dios el que nos puede sacar de cualquier situación. Pues bueno, mi invitación en este momento es esa. Aunque todo pase nuevamente, porque tenemos fe de que todo va a pasar nuevamente, aunque todo pase nuevamente, no nos olvidemos, por favor, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No porque volvamos a la normalidad, porque volvamos a recuperar esos trabajos, porque la gente vuelva a tener entretenimiento, porque vuelva a tener una cantidad de actividades normales, porque vuelva a las calles a caminar, a disfrutar del aire, a disfrutar del abrazo de la gente, de la mano, de los amigos y de la familia. No porque salgamos de eso, por favor, no por eso, volvamos a olvidarnos de Dios. Sobre todo, de dónde Dios nos sacó. yo quiero y prefiero no olvidarlo y le pido a Él que no me permita hacerlo, no olvidar de dónde Dios te saca, de dónde Dios me ha sacado, a ti, a mí, a todos, estoy seguro, de situaciones difíciles, de situaciones tal vez complejas, de callejones sin salida. Nos ha sacado Dios muchas veces y nos seguirá sacando seguramente porque es un Dios de amor, porque Él no cambia. Nosotros sí, Él no. Pero por favor, a manera de favor, entre panas, cuates, amigos, hay tantas formas de decirlo, por favor, no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. yo quiero seguir disfrutando la vida, estoy seguro que tú también, si estás viendo este video, sigamos disfrutando la vida, pero no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Disfruta la vida, mira, como dice la camiseta esta, la remera, como le quieras decir en tu país, disfruta la vida con Cristo. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Chao.